¡Naaaaaaay! ¡Vámonos! 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 ¡Tu puta madre! ¡Vámonos! ¡Ay! Tú siempre haciéndome esas bromas Espero que hasta no sea una de ellas Porque si no, te corto los cocos de la palmera Tú más relax Siempre me dicen lo mismo ¡Mira ma! ¡Morombo Casino! ¡Morombo Casino! Nos vamos a relajar De tantos tres que te doy todo el tiempo Te traje para que te relajaras un ratito ¡Y hasta acá! ¡Hola! ¿Qué tal? Vine a traer a la viejilla Se hiciera un relax Nos la vamos a traer al spa ¿Tú miren que tienen una habitación de una cama? Sí, no importa, la cama es para mí A este ya sabes a dónde lo voy a mandar ¿Qué tal? Yo en el piso voy a dormir ¡Ah! ¿Y qué crees? ¿Para qué crees que te traje? No, si yo también quiero dormir en una cama ¡Ah! ¡Sí, mi hijito! ¿Puedo ir de otro cuarto? ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Ahora sí te luciste! ¡Ya va! ¡Mira! ¡Oh my God! ¡A vista panorámica! ¡Mira! ¡Guau! ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Jaime! ¡Bájate de ahí! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Qué bárbaro! ¡Ya verás que nunca te compone! ¡Ay! ¿Sabes de qué tengo ganas, Jaime? ¡No me va a sentir que tu pinche está aquí! ¡No, no, no, no! ¡Estás loco! ¡Del spa, hijo! ¡Un masajito! ¡Ahorita nos vamos a la spa! ¿También? ¡Sí, también! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que aprovechar! ¡Hay que aprovechar! ¡Porque aquí espanta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, ¿verdad? ¡Good! We're here to get a massage, but from my mommy. ¡Ok! ¡Nice! Getting treated! ¡Si pudieras decirte tus naves up top for me! I need a signaturas at the bottom. ¡Gracias! ¡Thank you! No, es para masajes, no es un boxeo, te tienes que acostar, tú, acuéstate, y luego lanzas así. Ellos se van a encargar de todo, ma. ¡Jaime! ¡Jaime! Esto es un masajes, no es un... para dormir, no seas narco. ¿Se siente rico, ma? ¡Qué bárbaro, tú! Mira, no, mira nomás, aguantó, mira. No, 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 hijo, hay que estar con la boca cerrada, pa, concéntrate. Ok, es que no puedo amar esas manos. Ah, pues no te duermas. ¿Qué quieres que hagan? Si no te... voy a mandar que te saquen. Se siente bien rico. ¡Wow! Tienen un gym. ¡Ay, veras Jaime! Voy a hacer ejercicio. Sí, pero no creo que lo quieras hacer ahorita. ¿Por qué? No creo que nadie se interese en verte en pelotas. Es cierto, pues entonces vamos a cambiarlo. ¡Vamos a cambiarlo! No, no, no. Guasa. ¿Eh? Guasa. ¿Eso le llamas gato? Sí, sí. Gato es que tengo en la casa, mijo, y no me pide nada. Bueno, mijo, que estoy haciendo ejercicio para que me ayude a limpiar y el garaje. No te vayas. Ah, ¿cómo no? No te vayas. ¿Qué me vas a ayudar? ¿Qué te digo? ¿Qué te vuelves pura pendejada, tú? Ay, mi amor, perdóname tú y quiero darte las gracias por este gran lugar que me está bien. ¿Sabes qué? Te voy a seguir tratando mal porque nomás te trato mal y me dan muchas sorpresas. Vienen más sorpresas. Gracias. Gracias.